Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 1, versos 5 y siguientes Y capítulo 2, versos 1 al 2 Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado De labios del Señor Jesucristo Y que ahora les anunciamos Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad Si decimos que estamos con Dios Pero vivimos en la oscuridad Mentimos y no vivimos conforme a la verdad Pero si vivimos en la luz como Él vive en la luz Entonces estamos unidos unos con otros Y la sangre de su Hijo Jesús Nos purifica de todo pecado Si decimos que no tenemos ningún pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Si por el contrario confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo Nos los perdonará Y nos purificará de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Hacemos pasar a Dios por mentiroso Y no hemos aceptado verdaderamente su palabra Hijitos míos Les escribo esto para que no pequen Pero si alguien peca Tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo Porque Él se ofreció como víctima de expiación Por nuestros pecados Y no sólo por los nuestros Sino por los del mundo entero Palabra de Dios Te alabamos Señor Y qué hermoso amigos Qué claro para estos días Ya a finales de año Reconocer que somos pecadores Porque si decimos que no hemos pecado Somos mentirosos Entonces qué importante en estos días Ya a finales de año Vamos a revisar nuestra vida Cuál es su pecado Por pequeño que sea Cuál es mi pecado Mi falta Aquello que me causa tristeza O con lo que yo le causo tristeza a los demás Vamos a ponernos en silencio Con la ayuda del Espíritu Santo Allí en su casa Guarde unos momentos de silencio Y con la ayuda del Espíritu Santo Reconozca Este es mi pecado Confiéselo Como dice aquí Si hemos pecado Bueno Tenemos a Cristo Que se entregó por nuestros pecados Tenemos un intercesor Hablemos con Dios Hagamos una buena confesión Y no iniciemos el año entrante Con pecados de este año Vamos amigos Dios nos espera para perdonarnos Amén Amén